y eso en la lucha y después como cual volado voy a que si pues si la alejandra si anda huevoneando ahora haciendo de la madre todo el día no ha aparecido aquí solo perdida y aquí está pues y sí ya no lo puedo jajajaja que había hecho que te había hecho y cuando usted cuando siempre que siempre cocinar desde la mañana te empezaba a como a frustrar y que los camarones andan tan aflitos no no simplemente lo han olvidado los demás también no pero lo peor es de pey que anoche me quitó cuidado chicos una cámara me hubiera gastado y hubiera sido chulada no me la voy a matar y hace que anoche iba a apagar las luces no y mire el pedacito de gente que iba por caminito y dije yo voy a ver hasta que punto uno es con el choco ajá iba con el teléfono yo la vi y la voy viendo y me agacho así pero con el teléfono en la calle no hay claro solo a verla a verla a verla mira bebo y donde llegó a la par solo me levanté y le digo chapar lo normal es que uno grite ajá pero ella solo brinco y se quedó y ya pues eso está ella y se quedó por completo mira se quedó cortada por completo yo te quería llevar a una casa embrujada pero lo que pasa es que le digo a ella mira como me iba a distraer ella es una persona de mal corazón es que yo iba en el teléfono y la agarra y se la lleva pero es que yo iba en el teléfono y la luz y el teléfono no me hacía ver nada de la celda iba respondiendo a los mensajes iba respondiendo es que a la Alejandra dejan el maletón la Alejandra es ese ajá mira bebe ah venga bebe aquí sí hoy si pero ojalá que no me guste oíste bueno y si no le gusta no le pruebe en todo bueno venga venga es que le ayud cai ah le ayudé a usted no solo de la idea de quitar la caca a los niños no es que viera esto no no está bien es que está bien está bien no trajeron no así son estas viejas pero mira en el canaste viene con su medio de carne y de pollo ahí saca ah que pasó vamos a acabar al no a probarlo pero si ahí está la tuya sacarla ah no para vos no vayas no trabajas aquí va mire como está ordenando todo ya ahora si ahora si hay la falta de conserva obviamente pero pruébale hoy como está para que le sientan los picosos le falta sabor obviamente porque le falta de cocinada le falta de cocinar si pero hoy si tiene talento de que va a ser Camarones de la Diablo yo siento que si me falta un chile yo creo que bueno que la gente que desde que le diga Camarones de la Diablo ya sabe que pica más ya debería de saber si no se desperdicia más lo que se desperdicia si si no no tiene que ser tan 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 porque hay mucha gente llorando que vaya a gustar veamos las cocas no hace que estén explotando ya no hay la mañana de ti pero abajo es que no las de abajo no son las mismas que las de arriba y a razón de mesa esto pues no hombre pero es que esto no lo agarres de mesa después van a estar como les da cocina todas rayadas y entiladas yo le dije a este el ordoverlo todavía vaya a las que pidieran una de abajo estas son estas meras ah pero esta buena esta buena esta buena no de la pinta mañana pues la mía no la pido no creo que dije yo que de la mañana para casa ya no es que el otro día el otro día de la pieza aquella lo que pasa es que se habían metido con más tiempo no mismo tiempo no lo que pasa es que el freezer estaba más fuerte también ah no eran menos sodas hoy son más por eso creo yo que no ha alcanzado a mucho 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 como vamos aquí con la esquina del sabor miren esta cantidad si esta buena si pero el pollo y la regalo poquito se hizo poquito pero le vamos a echar papitas para que abunden ah ok y la zanahoria pero miren no se si empezar a sellar ya y hacerlo ya no si ya dele dele ese miedo si 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 mira a pey este como estas vos ahorita ahorita ya no es que yo ya necesito que allá mantelen las cosas ya para que vaya trayendo ya un solo para allá no vamos a esperar a tu yo solo porque voy a dedicarme a eso ahorita a acumular todo ahí ah se le va al ayudante y este después me voy a quedar asando la carne si porque se lleve a esa hora ya porque no estamos llegando que es este hombre pero lo que pasa es que allá no los bichos no saben hay que sacar todo ahí está ocupado si que quede jugosito ay no guardes leche para hacer algunos con leche naranja le echaste que el día o limón o que con leche hubiera sido rico no allá adentro ah pero es que vamos mira se me ante huevo no voy a estar para la casa y no va a querer venir a hacer nada va no es que no quiera venir a hacer nada es que no voy a hacer nada yo voy a venir a comer ya lista a qué hora a qué hora va a se supone que va a empezar ya van a tener todo servido y todo es lo que te gusta anda anda como como que eres voy a hacer nada obviamente ¿te gusta ser día para vos? ¿cuántos años te de estar de ganar? va entonces ahora hacerte la pregunta a vos misma ¿qué vas a empezar? a las 8 a las 9 feliz día para todos feliz tarde voy a dormir un rato y luego vengo esta bicha ahí está qué diablos querés grave diablos que estás haciendo vos veniste por acá y no le regué la muleta a Nayel que todavía no plantea no hombre ahorita guarute ahorita ya no está ahorita ahorita ¿qué quiere que haga? es que hay que entrarle ya al bufé le estoy diciendo a Pei pero pero que chuga la bosa según que ha terminado lo que le dije que terminara en el taller para empezar a poner después ya lo tendría que te tengo no por eso le digo hay mucho gusto no vieja viene con hola vamos a ver no 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 primero lo primero es recoger la hoja hay que mover las mesas para afuera porque el diablo va a creer que quería regar estando las mesas aquí y le dije yo todavía no a chambón le dije mireme yo lo que estaba pensando era regar y después con una no 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 esto con rastrillo papá con rastrillo se riega y con rastrillo se le coge la hoja rapidito no no esto ya estuvo esto ya estuvo aquí y ya le di mucho tiempo yo chuga aquí estuvo va si ve si ve la diferencia de calidad va ahora vino Juan pues no yo le dije cómo hacerlo para medio arreglar lo que habían hecho ellos va entonces diablo 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 concentrate hay que sacar las mesas para afuera ahorita hay que regar o si querés recoger primero las hojas como vos querás no por eso las mesas primero y después las hojas o regalo regale las hojas lo que sea pero ya hay que hacer esto y después hay que acomodar las mesas a un punto que quede por lo menos como un metro y medio de separación de entrada porque la gente tiene que entrar y salir ahí y hay que empezar a poner los manteles y hay que empezar a sacar ya las cosas con la comida de la comida todo esto como entrada no es que ya habíamos pensado en dejarla así pero al final queda este espacio aquí y ajá entonces lo mejor lo vamos a centrar desde que comencemos aquí la vamos a centrar o sea empezaría de acá la mesa y tendría que terminar por acá no es que si yo sé pero si ganamos una mesa mejor porque acuerda que después nos va a acabar la comida y como que estuviera como llame el diente o como llame el que le pero le falta perder el color de la piel el diablo te lo hizo es que el diablo me hizo así su zig zag pero lo mismo dije yo me lo voy a regalar a ver como ah y la regó ya vio como le quedó bien pero vos también la regaste porque la cheleo aquí también es de veras no pero la regaste porque te la regaste la regaste porque te la regaste para arriba me hubiera puesto una cinta para pintar no ya no es que al sapo si le quedó bien porque cabal le queda la línea y le lleva como por aquí de recto cambia que él se le lleva por aquí pero está chivo para que no nos lo van a pintar pues hay que terminar esto hay que traer las cosas y ya quedas libre por ahorita pero para que no nos agarre la tarde una hora pues que tanto lleva el proceso porque eso nunca lo he visto yo es como como hacer cabrones al ajillo prácticamente es lo mismo o camarón a la diabla y esto que sale de aquí que es espinilla barro y cabalito ahora va cuando te viene un bicho y te queda gran mascada y eso sí duele más son los que salen aquí en la mera puntita o los que salen en la punta de la nariz o ahí también entonces decime cuál es el proceso de eso una salsita se sofríen así con ajo cebolla con cabeza o sin cabeza sin cabeza pero con cáscara vaya chugar ve que si se puede bailarilla pero viene aquí solo ahora y después solo ahora es que para hoy necesitamos que vea bonito papá claro puede decir porque riegan aquí y mojan va diablo y después después hay que dar otra regada aquí ahorita no sé si hay alguien disponible que lo haga pero a qué hora va a bajar a las cuatro qué hora es pues las tres ah ok vaya y después este con margarina se le hace el recaudito se pone a deshacer dos margarinas o tres depende de la cantidad y se le echa este chile en polvo del horno ya ajá mmm se le echa chile en polvo se le echa pimienta sal consome de camarón y se le echa paprika y un montón de especies y ya con toda esa especie se termina de cocer y ya y los camaraderos las tienen listas solo para hacerlas yo digo que hay que esperar porque por eso mandé a pello porque ahorita van a limpiar ahí el área ya